El gobierno de Daniel Ortega utiliza tres tácticas represivas para ahogar el disenso y la denuncia pública en Nicaragua. Estas son detenciones arbitrarias, cargos falsos y cárcel, la aprobación de leyes para acallar las críticas y la muerte civil de ciudadanía opositora. Así lo documentó la organización Amnistía Internacional en su más reciente informe, titulado Silencio a cualquier costo, tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua. Con este reporte queremos principalmente que la comunidad internacional no le quede ninguna duda sobre la continuidad de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Muestren la forma en que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino también perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas perversas, algunas implementadas desde el inicio de la crisis y otras más nuevas, pero todas buscan silenciar cualquier forma de crítica y demanda social. Amnistía Internacional anunció que preparó el informe para que sea tomado en cuenta en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, prevista para el 22 de febrero. Los bancos privados se mantienen en vilo tras la entrada en vigencia de la Ley de Defensa de los Sancionados. Los departamentos legales de los bancos comerciales preparan recursos de inconstitucionalidad que deberían interponer los banqueros como personas naturales. Al aprobarse y firmarse el mismo día, se ignoró el plazo que la misma ley otorga al presidente de la República, por lo que Daniel Ortega sancionó la ley antes del plazo, lo cual bastaría para declarar la nulidad de la ley, señalaron expertos en la materia. Con esta ley, el gobierno pretende que la banca privada reabra nuevas cuentas a 28 funcionarios orteguistas sancionados por Estados Unidos. El sector privado alertó del riesgo de que el país sea excluido del sistema financiero mundial, al violar cláusulas que previenen el lavado de dinero. El 28 de febrero es la fecha límite para un acuerdo tripartito que defina el aumento del salario mínimo para más de 230.000 trabajadores. Los pequeños y medianos empresarios proponen un incremento de un 1% para el sector turismo y un 3% para los demás sectores. El Consejo Superior de la Empresa Privada propone aumentar el techo salarial exento del impuesto sobre la renta, mientras los trabajadores demandan un mayor aumento salarial. Las bases de Fuerza Democrática Nicaragüense demandaron a los dirigentes opositores de la coalición nacional que visiten los territorios. Su presidente, Luis Fley, lamentó el estado policial impuesto por el actual régimen, que impide la movilización de líderes de la oposición. Los integrantes del FDN, un movimiento integrado principalmente por exmiembros de la contra, se quejaron además del acoso y agresiones constantes que sufren de parte de la Policía Nacional. Fley fue seleccionado para competir en las elecciones internas de la coalición nacional para seleccionar a su candidato presidencial, para unir a toda la oposición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. En nuestro canal de YouTube, vea la entrevista con el precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, que habla de la crisis de la oposición, los plazos de la unidad opositora ante las elecciones de noviembre y la razón de sus aspiraciones presidenciales.